Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente bella, la hora que miren mi vídeo. Acompáñenme este lindo día a preparar un delicioso vino a mi estilo, el mejor vino del mundo mi gente bella. Vamos, acompáñenme, voy a cortar caña allá afuera. Voy a cortar para hacer esta deliciosa, para preparar este delicioso vino. Aquí tengo caña en mi huerto mi gente. Entonces, esta caña ya está muy buena para hacer este vino. Miren gente, miren mi gente. Esta caña, es un hijito, lo voy a volver a sembrar. Miren, esta caña, esta caña que corté, tiene muchos hijitos. Miren, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hijitos. Lo voy a volver a sembrar para que me dé más caña. Solamente ocupo este pedazo. Voy a quitar toda la cáscara para sacarlo de adentro para hacer el vino. Aquí está la caña que corté, entonces lo voy a cortar de esta manera. Entonces lo voy a cortar en tiritas. Voy a cortar la cáscara para sacarlo de adentro para hacer el vino. Aquí tengo un bote, aquí tengo un bote, ahí voy a poner la carne que partí, un piloncillo y entonces voy a partir la piña. Tiene que estar bien madura 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 la piña. ¡No se va a hacer. Tiene que estar bien madura la piña. Chau. ¡Vamos a trabajar! para la piña entonces le voy a quitar unos pedacitos así como quité la caña unos pedacitos para moler esto es muy fácil de preparar mi gente prepárenlo para su linda familia para una fiesta lo voy a cortar en cuadritos lo voy a poner aquí también y en un vaso de licuadora ahí voy a poner la pestaña que piqué también la piña voy a poner vino este vino le voy a poner este vino la mitad de este bote lo voy a moler muy bien entonces lo voy a colar lo voy a poner aquí mismo esto huele riquísimo mi gente riquísimo ya que terminé de colarlo voy a poner más vino así así es como yo preparo así es como queda mi delicioso vino esto ya está muy bueno en 15 días ya se pone muy fuerte pero así también ya está muy bueno saben mi gente bella mi gente hermosa se me antojó probarlo lo voy a probar para que esté más fuerte en 15 días voy a poner la cascarita de piña ahí mismo esto va a estar delicioso en 15 días hasta ahorita ya huele muy rico ahí lo voy a poner la cascarita de piña en mi refri lo voy a tapar muy bien para que germente bien así es como quedó así es como quedó bien delicioso miren mi gente está delicioso lo voy a probar salud mi gente delicioso 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 está delicioso mi gente está buenísimo 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 muchas gracias mi gente bella mi gente hermosa por ver mis videos los invito a que se suscriban regálenme su like comparten mi video se los agradecería muchísimo activen la campanita para que cada notificación para que cada video que yo suba les llegue notificación nos vemos a la próxima muchísimas